¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast más de El Gemelo Malo, episodio número 26 y vamos a darle que les traemos varias cositas, varios temas importantes de cuáles hablar y pues va consigo esta mención del podcast pasado que les platicaba todos los detalles de por qué se tuvo que cerrar la sucursal, la de Benton, la tercer sucursal, la más nueva se tuvo que cerrar, lamentablemente, después de un año. Pues ahora les voy a contar un poquito de la continuación. Vamos a empezar con ese tema que es lo que hemos visto apenas de ya tener, básicamente, ya cumplimos una semana, semana y días de que se cerró esta tercer sucursal. Y pues hasta el momento hemos visto puras buenas señales del haber cerrado la tercer sucursal. Obviamente, la primera es que pues económicamente en cuestión de dinero, pues era eso, no nos generaba, entonces tenemos que adelantarnos a no seguir perdiendo dinero, que una era pagando el salario del empleado, entre pagando diferentes servicios. En esa cuestión, ya más adelante lo del pago del empleado, pues ya no se le está pagando, obviamente hay que finiquitarlo porque fue un despido injustificado, porque hasta en despido injustificado entra el que una empresa cierre y pues obviamente se le va a pagar lo que debe de ser. Entonces, básicamente, se le vamos a tener que pagar 90 días de salario, que por ahí es un poquito más, este, ya haciendo unos ajustes dependiendo de lo que tenía él todavía acumulado. Entonces, pues por lo menos se lo voy a poder ir pagando semana por semana dentro de un periodo, no se lo voy a poder, este, dar de contado porque, pues por obvias razones, no tenemos el suficiente dinero como para satisfacer esa necesidad, pero se llegó a un acuerdo, este, de confianza con este muchacho, entonces, pues, este, ahí lo tenemos. Entonces, no nos vamos a amarrar en ese sentido y, pues, ya empecé a hacer todo lo que es, este, la cancelación de servicios básicos, principalmente lo que es, este, luz, justamente hoy ya fui a pedir que me corten, ya nada más el día de mañana van a ir a tomar las mediciones de la luz del último periodo que se pagó porque, pues, es bimestral y el último pago fue, haz de cuenta, el mes pasado, entonces, iba a transcurrir otro mes hasta que llegara el recibo, entonces, se hace la medición y se va a hacer la, el cobro de la facturación de los últimos periodos de días que se tienen que pagar. En cuanto al internet, también ya fui, justamente, acabando el periodo del último mes, nada más que ahí me dijeron que tenía que, como se dice, ir el mes de junio, más o menos acercándose las fechas de facturación para ver si me alcanzaron a facturar ese mes y si no lo hicieron, pues, ya, quedé salado de deudas, entonces, este, y mientras que el agua, el agua ese sí, pues, lo tengo que seguir pagando hasta que se termine el contrato porque ellos, por su parte, este, la plaza, que es lo que hace, pues, ellos mismos pagan el, el, el agua cuando no hay un local, entonces, para que no les quiten el medidor y para que no sea un proceso todavía más largo en tratar de conseguir medidores de, de agua, ¿no? Entonces, por ahí, pues, esa se tiene que pagar, pero, pues, ya, vamos, vamos, este, vamos avanzando, reducción de computadoras, en el caso del sistema, este, reducción de, de, de gastos, costos, se está notando, ya se está, como se dice, ahí nos estamos liberando un poquito esa presión de los, de los hombros y otras de las muy buenas señales de este cierre de sucursal es que prácticamente ahorita lo que estamos diciendo, mi hermano y yo es que fue un stunt publicitario muy costoso, vamos a ponerle así, en ese sentido, ¿por qué? porque básicamente hasta lo, al momento lo que he visto, 70, 60% a 70% de los clientes de Benton, ya los he visto, este, distribuirse entre fuentes y 20 de noviembre, eso es una muy buena señal, que, ¿qué quiere decir? que lo que se estaba, si lo que se estaba haciendo en Benton, nos estaba costando mucho, pero esos ingresos, podríamos recuperar el 50%, se distribuye en cualquiera de las otras, de estas sucursales, es muy buen dinero, que si de por sí nuestras sucursales normalmente eran buenas, ahora con este extra de lo que era la sucursal Benton que cerró, se distribuye aunque sea los fines de semana, ahora que sobre todo tenemos la capacidad y la cantidad de computadoras para atender mucha más gente, tanto en 20 de noviembre como en fuentes, pues es un gran paso que estamos dando y es una mayor estabilidad para estas dos sucursales que vendrán siendo como que, ahora sí que las primeras dos, entonces la verdad son muy buenas señales, son unos beneficios inmediatos que estamos viendo después de este, pues esta lamentable cierre de la tercera sucursal, entonces la verdad estoy muy satisfecho, muy tranquilo con lo que está pasando, no siempre íbamos a tener éxito en todas las sucursales, pero ni modo, se tuvo que cerrar esta tercera sucursal, pero estamos viendo beneficios después de haberla cerrado, o sea, no estamos dando pasos hacia atrás, podríamos decir que seguimos dando pasos hacia adelante y siga habiendo crecimiento en los negocios existentes, entonces la verdad estoy muy satisfecho y pues parte de lo que les digo es estarse preparando, estar preparado para la demanda, para los cambios, qué nuevo se viene, qué se puede hacer para mejorar lo que ya tenemos y en un futuro otra vez teniendo todo bien estabilizado, ahora sí que la capacidad al máximo de las dos sucursales que tenemos, ahora sí, por qué no ver bien una tercera sucursal, ya aprendimos de los errores, ya sabemos qué no funcionó, qué se veía bonito en papel, qué se veía llamativo para una tercera sucursal y no funcionó, entonces mucha más experiencia de los errores, claro que sí vamos a ganar, entonces vamos a procurar ir con paso firme, paso seguro para los siguientes proyectos y la verdad ahora sí que estoy muy tranquilo, muy satisfecho, por ahí el estrés y el peso, les digo, de los hombros ya se me bajó bastante, entonces ni modo a seguirle dando con este proyecto y los que vienen porque se vienen ahora con el tiempo que voy a tener debido a que ya no va a haber una tercera sucursal, por ahí traigo muchos proyectos en los canales de YouTube para que si no lo siguen, sigan los canales de YouTube, el gemelo malo, el de Giga Twins y el de Giga Gaming Center, hay bastante contenido que vamos a estar subiendo. ¡Suscríbete!